¡Hola! ¡Estamos súper contentos! ¡Eh, Lluvia! ¿Por qué estamos tan contentos? ¡Porque no he llegado a los mil! ¡Bien, bien! ¡Mil suscriptores! ¡Bien! ¡Estamos súper motivados! ¡Súper! ¿Te acuerdas, Lluvia, cuando empezamos con el canal de YouTube? Ahí en el confinamiento, ¿eh? ¡Bien, bien! ¡Bien! y ala detras ¡ечение regla de mil chlossen no ya se volví muchas gracias a todos ¡Sí muchas gracias! y quiero saludar a mi mejor amiga abril levanta levanta tiene manos Y tenemos que hacer un sorteo Ay, queremos dar las gracias también a la Eli Que nos ayuda mucho Y nos graba Aquí por fin sale la mamá A veces está detrás de la cámara Y nos aguanta mucho Y lo que teníamos dicho Hemos llegado a los mil suscriptores Y tenemos un sorteo de las gracias asquerosas Sí, espero que lo gane Que se lo pase muy bien jugando Va a ser súper chulo Mira, si quiere venir aquí Eli Y hacemos el sorteo Es una aplicación que se llama Ziki O algo así Ya la tenemos ahí Pegamos A ver, pegar Ese es el vídeo, lo buscamos Ya está buscado Este es Pues entonces Ahora le vamos a dar aquí Y va a salir El ganador Del sorteo Por las gracias asquerosas Dale Y el ganador es GoodBlock Sí Así que ya sabes GoodBlock Hay que comentar Y Nos ponemos en contacto contigo Y te las enviamos Y sobre todo Queremos brindar Por todos vosotros Dale una a la mamá Porque sin vosotros Esto no sería posible Muchas gracias Salud Es un alcohol Es azul Algo que decir a tus seguidores Yulia Está muy bueno